...que no se complica, la hecha atrás para Isma, aplausos del público en el molinón, Isma el central sacando la pelota Otra vez para Manolo, a punto de perderla, no ha salido En falta Otra más En esta ocasión, mira lo que hace el jugador Sí, Jaime Quesada se desentiende del balón clarísimo En esta ocasión Jaime Quesada, autor de la falta Va a sacar Mingo Está siendo muy benévolo con el reglamento, porque si no, ya algún equipo tenía menos de 11 Ahí estamos viendo la estadística de las faltas, 16 ya entre los dos equipos El balón de Mingo hacia el área, toca de cabeza Monchu, pero no tiene que tener problemas ahí Zicovich, no había nadie que le estorbara Y de nuevo balón para los Canarios Que hace tiempo que no inquieta a Sergio Sí, exacto, exacto Me gustaría explicar esto, yo creo que a veces los jugadores no saben que hay un árbitro que debuta en esta categoría Que le quiere pitar casi todo, sobre todo en el tema reglamentario Entonces no se puede hacer lo que ha hecho Zicovich Desde que lo coge, si pusiéramos un reloj, saca, bota, sigue Pues han pasado ya... Hace tiempo que se quedaron los 5 segundos 8 segundos, voy contabilizado yo, ahora 9-10 Unos 10 segundos, bien bien Por cierto Joaquín, que la semana pasada Zicovich vio tarjeta amarilla en las palmas Tenerife por pérdida de tiempo La semana pasada Correcto, correcto, sí, porque estuvo viendo el partido Pero bueno, aquello era más normal, el equipo estaba con 10, estaba ganando Y ahí el jugador también tiene que hacer su partido Vamos a centrarnos en esta falta Porque esto sigue es un medio penalti Aunque sea casi un penalti Digo medio porque ahora todos los defensores van a ser los jugadores que se van a poner ahí Vamos a ver como los alinea, los pone Zicovich Debajo de la barrera Debajo de la barrera Debajo de la barrera Vamos a ver si no le cuesta cara la broma a la Unión Deportiva de las palmas Porque está casi casi en el punto de penalti El balón prácticamente a la misma altura Y ojo a los posibles lanzadores Sí, cuidado porque el Sporting puede colocarse por delante O sea, quiero decir, puede poner jugadores debajo de la barrera Detrás de la barrera, perdón Le Zicovich los ha puesto delante, efectivamente Para no... Para apurar ese metro y medio de dos metros Y no colocarlos justo debajo Que causaría mucho más peligro Va a tocar Lediakov en corto Y va a salir Zicovich Y vamos a ver, Sevi Sef Va a salir Zicovich Si dispara ahí a fusilar, Lediakov te amaga El segundo amague El tercero, Cherisev Que tira rompera pegado en el cuerpo de Zicovich Pita el árbitro y va a dar tarjeta amarilla Para algún jugador canario por adelantarse Bueno, vamos a ver quién es Porque dice el árbitro que se separen Que le ves en hueco, llama a un jugador Vamos a ver quién es Lo he visto, lo he visto Zicovich Zicovich va a dar tarjeta amarilla Dos semanas, dos tarjetas amarillas Para Zicovich Pues cuidado ahora no por perder tiempo Sino por salir prácticamente donde estaba el balón Ahora veremos la repetición Sí, es una... Y por eso te he dicho Hay que saber colocar a la gente Ahí, porque si te vas a poner por delante Los tienes que tener casi detrás Bueno, Krasi que sale del banquillo Ya llevamos cuatro tarjetas Joaquín Y Quintero también Cuidado como lo vea Va por ahí la molesta El segundo entrenador No puede salir del banquillo Sale ahora todo el cuerpo técnico Del banquillo De la Unión Deportiva Las Palmas Y vamos a ver si se calman los ánimos Un poquito La verdad Manu Es que se han cogido un enfado monumental Sergio, Kresic, todos sus ayudantes Y todos los jugadores Porque no entendían Los amagues primero Y luego Yo estoy de acuerdo Que se han evitado la repetición Estoy de acuerdo De Diakov no puede hacer lo que ha hecho Y por dos meses Vamos a ver el segundo lanzamiento Ojo Que hay peligro otra vez Y ahí no hay nueve metros Vamos a ver si ahora sí es válido No hay nueve metros La verdad yo creo Un poquito más por atrás Y vamos a ver Esta falta Con sangre fría Habría que colocarla Simplemente por encima de la barrera Es un toque suave Como estilo de golf Cuando sacas del bunker de la arena Pero siempre ha pelado Cherisev Por el tiro fuerte Vamos a ver Ojo de Diakov Cherisev Tirar a colocar Y ahora sí El gol que sube al marcador Marcó Cherisev Ahora buscó no romper No la potencia Sino la colocación Y no la echó por encima de la barrera Pero sí que buscó el palo Donde había un jugador De la Unión Deportiva de las Palmas Que seguro no lo esperaba Y el primer tanto sube al marcador Al final le costó Para la broma Zicovich Y una jugada en principio tonta Sin ninguna complicación Ha supuesto El primer gol del partido Sporting 1 Las palmas 0 Exacto Una jugada tonta Fíjate Esos 10 segundos Lo que puede empezar En estos 90 Que van a transcurrir de partido Y qué bien le ha venido A Cherisev La repetición de la falta Porque todo el mundo Esperaba el tiro fuerte Y tenía dos opciones Ponerla por encima de la barrera Suave Como he dicho antes O ponerla al lado de Orlando Tarjeta amarilla para el segundo entrenador De la Unión Deportiva Intero Así es Así es Tarjeta amarilla El cuarto árbitro Ha llamado primero al Linier Luego ha llamado al árbitro Por todas esas protestas Que se habían sucedido anteriormente Como bien dices Tarjeta amarilla El segundo entrenador De la Unión Deportiva Hay que decir Hay que decir Que el peso del partido Lo estaba llevando el Sporting La Unión Deportiva De Las Palmas No ha sacado su fútbol El fútbol que lleva Y simplemente se estaba limitando A contener Las acometidas Del Sporting Vamos a ver Si este gol Cambia Y puede ofrecer un Tú a tú Que es lo que esperamos De un equipo Que seguro Pues tiene que pelear Por la condición De ser líder En esta categoría Ahora ha habido falta De Pablo Lago Sobre Mingo Cuando intentaba La acción individual Por su banda Quedan 15 minutos Para llegar al descanso Ganando el Sporting Después de ese gol De Chevyser Si que bien la coloca Ahí lo hemos visto Tenía esas dos opciones Ponerla ahí Orlando no es un defensor Es decir Fijaos bien Orlando como no está Cogiendo el palo Ya que te pones En la portilla Tienes que coger el palo Con el brazo Coger el palo